Un cuadradito de cielo Una ventana hacia el río Un río hecho de luz Un río hecho de luz Y de pájaros en vuelo Yo quiero ser navegante Por el cielo austral Yo quiero ser navegante Por el cielo austral Sin salir de mi remanso A la sombra del cerimán A la sombra del cerimán Bienvenida fantasía A este cauce transparente Como un barco en la corriente Yo también quiero dejar Mi estela de poesía Yo quiero ser navegante Por el cielo austral Yo quiero ser navegante Por el cielo austral Sin salir de mi remanso A la sombra del cerimán Yo quiero ser navegante A la sombra del cerimán Yo quiero ser navegante 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 Encuadra Dios. Una ventana hacia el río.